¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no he ido bastante desencaminado, o sea, más bien he acertado más de lo que he fallado, por lo tanto, básicamente lo que os dije quedaría, o que pensaba quedaría, es ni más ni menos que esto de aquí. O sea, yo, respecto a esto, me gustaría mucho que fuera un DOFUS de lo que sea invocaciones y alcance, ¿vale? Pero obviamente no lo va a ser, no va a ser un DOFUS de estos. Y bueno, como veis, pues obviamente no ha ido muy lejos, ¿por qué? Porque el DOFUS, para empezar, da uno de alcance, que era, pues básicamente, yo estaba entre el alcance y lo que sería, pues, la invocación, ¿vale? Pero la invocación es algo muy, muy dirigido y, ya, una clase y muchas otras clases no tienen mucho de dónde coger eso. Por lo tanto, pues sí, da uno de alcance como estadística básica, ¿vale? Algo que, obviamente, pues, no tiene a todo el mundo contento, porque lo que sería el alcance, pues, se ve limitado a 6 y prácticamente con cualquier set, pues, ya tienes ese bonus, ¿vale? Así que, mmm, no es muy, muy bueno. Pero tiene unas características, pues, también secundarias, lo que sería la pasiva, ¿vale? Respecto a la pasiva, ¿qué es lo que dije que daría? Pues, obviamente, dije que me gustaría, bueno, esto es lo que dije. Y, bueno, la segunda opción, ¿vale? Ya más, digamos, más de a día de hoy, sería, pues, un DOFUS que dé o bien daños de distancia o bien daños cuerpo-cuerpo, ¿vale? Algo así como lo que sería el nebuloso, pero respecto a los daños, ¿vale? O sea, turno par, das cuerpo-cuerpo, turno en par, das de lejos, ¿no? Por decir algo, oye, a mí me molaría mucho que fueran estas características. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, lo que ha ocurrido con la pasiva es que tiene cargas, ¿vale? Tiene cargas y, obviamente, hay que atacar cuerpo-cuerpo, hay que atacar a distancia y, bueno, básicamente es lo que dije, aunque puesto de otra forma, ¿vale? Por lo tanto, seguramente a nadie le queda muy claro esto, porque además, si miras la imagen, pues, es tan francés. Y os voy a explicar un poquito lo que da, ¿vale? Para eso, obviamente, lo vamos a ver directamente desde lo que decía el Twitter de DOFUS, ¿vale? DOFUS en España, porque explica lo que sería el párrafo entero, ¿vale? Además, pues, yo ya lo he entendido, así que ya sé qué es lo que pasa. Y yo lo puedo, pues, transmitir un poquito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, básicamente, lo que nos dice es, al principio de cada turno, el lanzador ganará una carga, ¿vale? Eso es un poquito a lo sacerdito. Puede ganar una carga más al hacer daño cuerpo-cuerpo, ¿vale? Ahí estamos, pues, con el daño cuerpo-cuerpo. Dice, otra más al lanzar, pues, un ataque a distancia, ¿vale? O sea, tenemos aquí otra vez la tercera carga, ¿vale? Y con esto, pues, se acaban lo que serían las cargas por turno. No puedes cargar más, ¿vale? Dice, cuando el contador marque cinco cargas, o sea, en dos turnos lo puedes haber hecho, el siguiente ataque aplicará un veneno al principio del turno del objetivo y luego las cargas desaparecerán. El veneno será del elemento del ataque y durará tres turnos. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, pues, como tenemos seis cargas en total, pues, hacemos la primera, la segunda, la tercera, ¿vale? Ahí se acaba el turno, nos vuelve a tocar, supongo que ahí nos dan otra carga por iniciar el turno, ¿vale? Atacamos cuerpo-cuerpo o a distancia y en cuanto volvamos a atacar, pues, ese será el daño que le haremos al enemigo, ¿vale? O sea, de ese elemento será el daño. Por lo tanto, cuando empiece el turno del enemigo, pues, él estará envenenado por tres turnos. Así que, si es de agilidad, obviamente, no le lances una llamilla, ¿vale? Utiliza, pues, la característica que más golpee de tu elemento, porque creo que funciona por elementos, ¿vale? No dice muy claro si esto tiene que ver con las características del lanzador, pero bueno, ahí está. Además, también, pues, cada ataque que lances te dará un 2% a los daños finales, ¿vale? Por lo tanto, eso también, a pesar de que parezca muy poquito, cuando tú vas atacando, puedes ir acumulando, ¿vale? Puedes acumular, pues, tres cargas en el primer turno. Por lo tanto, ya es un 6% de daños finales que tienes. Así que, no es poco, ¿vale? Aunque parezca que sí, 2-2-2, pues, va sumando poquito a poco y el daño final, pues, se multiplica bastante. Por lo tanto, esto es lo que da el Docus Ébano. Espero que os lo he explicado bien, ¿vale? Porque a veces, ya sabéis que me dio un poco y puedo desinformar en lugar de informar. Pero, en principio, tenemos esta parte que sería la parte más importante de la Ankama Light, ¿vale? Que es lo que da el Docus Ébano. Seguido de esto, tenemos la segunda parte que, para mí, más importante es que serían ni más ni menos que los objetos legendarios, ¿vale? O sea, dijeron que los objetos legendarios darían muchas cosas, algunas buenas, otras malas y esas cosas, ¿vale? Así que ahí los tenemos. Dentro de las cosas buenas y malas, ¿vale? Tenemos la primera que es que dan características bastante decentes, ¿vale? Por otro lado, también te quitan, ¿vale? Algunas cosas que, ¿vale? Molaría tener. Pero, para mí, la parte más importante está, ni más ni menos, que es lo que sería la pasiva, ¿vale? O sea, hemos visto tres objetos, los cuales, pues, alguno de ellos puede ser muy, muy brutal, ¿vale? Es cierto que hay limitaciones, ¿vale? Hay limitaciones de 11, 6, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que, tenemos siempre estas limitaciones de que solo podemos tener, por un máximo, 11 puntos de acción. Pero, tenemos la característica básica que es que, en turno par te dan algo y en turno impar te quitan algo. O al revés, ¿vale? Entonces, las tres piezas que hemos visto son, primero, lo que serían las botas. Las botas que, un turno te dan dos puntos de movimiento y en el siguiente te quitan un punto de movimiento. Así que, tienes ahí un turno que vas cojo, ¿no? Y el otro que ya vas bien. Luego, tenemos lo mismo en el tema de puntos de acción, ¿vale? Tienes la corona, que creo que es la que te da dos puntos de acción, ¿vale? En uno de los turnos, tiene el otro, te quita, lo que sería, un punto de acción. Por lo tanto, puedes aprovechar ahí una buena ira, ¿vale? Con los puntos de acción bien cargados, ¿vale? Y luego hemos visto otra que sería, pues, súper brutal en el tema de los ocras, ¿vale? Porque, por cada enemigo que tengas a más de 10 casillas de distancia, ganarás, pues, 400 puntos de escudo, ¿vale? O sea, eso en el okra es súper brutal. Porque, tú sabes, la de daño que te pueden hacer, pues, bueno, eso lo reduces ni más ni menos que con los escudos. O sea, el okra ya se ocupa de mantener a todos los bichos a distancia. Si a eso tú, pues, le sumas que cuando alguno se te acerca, tienes un montón de escudos, eres inmune a los golpes. Pero, o sea, esto en mazmorra tiene que molar mucho. Por lo tanto, estos ni más ni menos que lo que sean los objetos legendarios, que obviamente han explicado un poquito cómo funcionaría el tema de los sueños infinitos. Obviamente, pues, tenemos un botón el cual nos enviaría a nuestra mazmorra. Una vez ahí, pues, veríamos tres portales. Podríamos escoger uno de ellos. Y a partir de aquí, pues, bueno, nos metíamos en el portal, encontraríamos en el mapa con los bichos. Podríamos escoger cuál queremos de estos bichos. Y, bueno, habría un bonus también, o mejor dicho, un malus. En este caso, pues, por ejemplo, hemos visto el de la larva Shin, que si no recuerdo mal, pues, daba 10 puntos de movimiento, creo. No estoy muy seguro, ¿vale? Pero, bueno, tenemos un bonus ahí que también está en la mazmorra. Entonces, digamos que te has de enfrentar a estos bichos y vencerlos. Son de nivel 200 y, bueno, ahí está, es lo que sería la mazmorra. Entonces, ganamos lo que serían los sueños oníricos. También ganamos lo que serían los puntos de sueño, ¿no? Que son para salvaguardar y esas cositas. Y poco más ahí sobre eso. Realmente eso ya está como contado. No hace falta que me explaye mucho más en ese tema. Sobre lo que serían ornamentos. Tenemos primero el ornamento de los seis docus, ¿vale? Un ornamento que me encanta, mola muchísimo, la verdad. Es como el dragón este que hay en Pandala, ¿vale? Con los seis docus y súper guay por encima. Y luego tenemos, pues, el ornamento nuevo de Navidad. ¿Por qué? Porque en Navidad vuelven a haber nuevos logros, ¿vale? Ya sabéis que están muy metidos en los eventos de temporada. Y, bueno, nos trae más logros, ¿vale? En esta ocasión, en Navidad. Por lo tanto, tendremos un nuevo ornamento de Navidad. La verdad es que no me desagrada mucho, ¿vale? Mola ir con subir nada, es más. A mí me encanta la Navidad. Me mola mucho. Y, bueno, ahí tenemos nuevos logros, ¿vale? Para hacer. Por último, también tendremos lo que sería un nuevo set de apariencia, ¿vale? Creo que este también es de Navidad. Hay dos piezas. Por lo tanto, pues, bueno, nos lo podemos poner tranquilamente. Y, bueno, para acabar, pues, tenemos lo que sería el bandita este que ya se consigue con los sueños olíricos a ti. ¿Vale? Por lo tanto, esto ha sido más o menos todo lo que se ha hablado en el Ankama Live. No sé si me estoy dejando algo o no, pero, bueno, a grandes rasgos ya hemos visto, pues, todo lo que da. Para mí lo mejor son las infinitas posibilidades que te dan, pues, tanto lo que sea el dofus de mano. Porque puedes jugar con las cargas, ¿vale? Y eso, pues, hace que muchos combates contra monstruos muy fuertes puedan ser interesantes, ¿vale? El tema de cargar y tener tiempo. Obviamente hay muchos combates donde con dos llamillas ya te has cargado al enemigo y no hay mucho más. Pero, bueno, en el caso de monstruos con mucha vitalidad puede ser muy interesante, ¿vale? El tema de lo que serían los objetos legionarios también me parece muy bueno, ¿vale? Objetos con un bonus pasivo, ¿vale? Así del rollo dofus de adora. Mola mucho, ¿vale? Que tengamos una gama de objetos así. Obviamente, pues, ese de los escudos creo que necesita un pequeño nerfe o alguna limitación. Y, bueno, el tema de los elementos está ahí y ya sabéis que las misiones me marcan. Por lo tanto, tenemos lo que serían las nuevas misiones del dofus de mano, que ya sabéis que son 10 en total. Y, bueno, poco más, ¿vale? Por lo tanto, con esto ya me voy a despedir. Espero que os haya gustado. Dejarme, pues, en comentarios un poquito lo que opináis de lo que da el dofus, lo que opináis de lo que dan los objetos secundarios. Si os ha gustado, si estáis decepcionados. Porque mucha gente dice, no, es que al menos el bonus que da de un alcance es una mierda. O sea, yo me veo que no voy a utilizar esto porque mi set ya da 6 de alcance. O sea, me está poniendo un poquito. Bueno, a mí también, ¿vale? Pero es igual. Ahí está el secundario que mola bastante. Y lo que sería, pues, también el 2% o 6% en total sería a los daños finales, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí. Me voy a despedir. Dejarme cositas en comentarios. Compartir el vídeo para aquellos que aún no han visto la cámara live o quieren saber de ello. Y, nada, ya sabéis que os aprecio y os tengo ahí en la patata en el cocoro, ¿vale? Así que me despido. Nos vemos en la próxima ocasión. Y ya sabéis, se va a divertiros. ¡Chau, chau! Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis.